Las cifras no son casualidad, digo, las cifras de las que hablan los presidentes autonómicos, esos 3.000 millones de euros que quieren reclamar al gobierno con motivo de esa infrafinanciación. Son cifras y son las peor financiadas de todas las comunidades, según un informe que conocíamos esta semana de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada de FEDEA. Nos acompaña Ángel de la Fuente, que es su director ejecutivo. Bienvenido. Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Tienen motivo, tienen razón, esos presidentes autonómicos para reclamar 3.000 millones de euros? Bueno, nosotros proponíamos que sí, que se creara un fondo transitorio de compensación para elevarlos a la media de la financiación. Bueno, cuando hablamos de cantidades que a todos se nos escapan, 3.000 millones de euros en este caso, lo que reclamarían esas comunidades autónomas, al final es más sencillo llevarlo al ciudadano individual, de a pie. Y si nos fijamos, siguiendo por supuesto siempre ese informe de FEDEA, entre las diferencias por ciudadano, entre la comunidad mejor financiada con el actual sistema y la peor financiada, creo que están por encima de los 700 euros por ciudadano, ¿no? Sí, sí. Y más si metemos a las forales en el saco. Claro, las forales que como tienen un régimen, el País Vasco y Navarra, como tienen su régimen propio, no entran en esta comparación. Bueno, esa es la siguiente pregunta. Según ese informe de FEDEA, Cataluña, que posiblemente en los últimos años ha sido la más reivindicativa, posiblemente junto con la comunidad valenciana, ¿Cataluña no estaría entre las peor financiadas? No, Cataluña está ligeramente por encima de la media. Y en cambio el gobierno parece que les está preparando un sistema ad hoc. Bueno, veremos. O sea, el acuerdo, que es un acuerdo un poco raro con Junts, habla, o sea, hay reivindicaciones de Junts que el PSOE en principio no asume, propone otra cosa, pero se comprometen a hablar. Ya veremos en qué acaba la cosa. ¿Se puede llegar a un nuevo sistema de financiación autonómica más justo, más equilibrado? ¿Y por dónde pasaría ese sistema? Sí, vamos, desde un punto de vista técnico es fácil hacer un sistema más justo. El problema es político, ¿no? O ponerlos a todos de acuerdo, o por lo menos a los dos grandes partidos, que sería lo más importante, para acordar un núcleo razonable para el sistema de financiación. ¿Y por dónde pasaría, desde el punto de vista puramente técnico, más allá de las dificultades que entran después, efectivamente, como bien nos decía en el debate político, ¿por dónde pasaría ese sistema de reparto más justo? Habida cuenta que hay comunidades que dicen, no, a mí me interesa más el reparto por número de habitantes. Otras dicen, oiga, tengan en cuenta mi despoblación, pero que tienen la dispersión geográfica, me dificulta y necesito más dinero. ¿Cómo se conjugan esos dos parámetros, que aparentemente son incompatibles? No, esos parámetros ya están en el sistema actual, ¿no? Puede haber una cierta discusión sobre la ponderación, pero yo creo que lo que hay ya refleja de una forma razonable los pesos relativos que tienen que tener. La cuestión sería, por un lado, reducir las diferencias arbitrarias que existen entre comunidades, evitar que el sistema cambie tanto el orden como lo cambia ahora también de una forma arbitraria, y luego habría que llegar a un acuerdo sobre dos cuestiones que son políticas. Una es, digamos, el volumen total de recursos del sistema, cuánto dinero necesitan las comunidades autónomas, que más que volumen de recursos, lo ideal sería repartir herramientas tributarias, que cada uno se busquera la vida, o sea, que tuvieran las herramientas para pedir a sus ciudadanos el dinero que necesitan y la otra... ¿Aumentar, por ejemplo, el tramo autonómico del IRPF o no? Bueno, sí, si hace falta, o darles un tramo de IVA que puedan regular de forma colegiada, o sea, que las comunidades se necesita más dinero en la cara, y suban ellos los impuestos y que los ciudadanos vean quién se queda con el dinero, no que... ¿Quién se lo pide y quién se lo gasta, no? Exacto. No que el gobierno central suba impuestos, se los regale y ellas gasten alegremente. Es uno de los grandes vicios del sistema. La otra cuestión que hay que acordar es el grado de nivelación, de redistribución. Y bueno, si acordamos eso, pues sería bastante fácil acabar de cerrar el sistema, pero no es probable que sí. Porque, entre otras cosas, decíamos que se va casi más a una resolución ad hoc para una comunidad que siempre hemos dicho, en principio, hasta este informe, que estaba infrafinanciada, que podía ser la comunidad de Cataluña, que usted me decía que en su informe está incluso por encima de la media en la financiación. Bueno, siempre está en torno a la media, a veces un poco por debajo, a veces un poco por encima. Esta idea de que Cataluña está infrafinanciada, los datos no la avalan, y no desde el principio. Y fíjese que, en cambio, le decíamos, parece que se está preparando, digamos, que un sistema ad hoc o una compensación exprofeso para Cataluña, e incluso se contempla, es una de las exigencias de los partidos con los que ha pactado Pedro Sánchez, se contempla la posibilidad de ir hacia un régimen parecido a la excepción del País Vasco o de Navarra. ¿Eso sería sostenible? No, o sea, eso es lo que quieren los nacionalistas catalanes, pero a mí me parece muy complicado que el PSOE acepte eso. En cualquier caso veremos a ver qué pasa. Sí que hay un riesgo de que se inicie una deriva en esa dirección. Y, hombre, lo que se le dé a Cataluña el día siguiente lo pedirá Baleares y al otro Madrid. Entonces, vamos deslizándonos hacia un Estado confederal en el que el gobierno central se quedaría sin recursos para asegurar la cohesión territorial, y eso sería un gravísimo problema. Yo espero que no vayamos en esa línea. Y una cosa más, Ángel, ¿qué le ha parecido a usted cuando ha visto a esos cuatro presidentes autonómicos, que es una imagen bastante inusual, porque son de partidos diferentes, reunidos y uniéndose precisamente en torno a las cifras de su informe? Bueno, las discusiones sobre financiación, el partido no es tan importante. O sea, las comunidades que tienen intereses parecidos muchas veces se ponen de acuerdo. Esto ha pasado muchas veces y la verdad es que no me sorprende. Como esto les venía bien, pues a todos les... ¿Le han llamado para pedir el informe, para estudiárselo o para... No, pero el informe está colgado en la página web. Sí, además el informe permite hacer ese tipo de comparaciones incluso por habitante y es muy interesante porque rompe algunos viejos clichés, entre otros esos que decíamos de algunas comunidades que siempre hemos pensado que estaban siendo perjudicadas por el actual sistema de financiación autónomica, a lo mejor no están tanto, y otras que podríamos pensar que estaban más o menos en la media están por debajo. Bueno, llevamos más de 10 años sacando esos informes, o sea que no debería ser una sorpresa. Es claro, es el momento político, también es el que ha hecho, y esa imagen que veíamos, el que también ha hecho que este año sea especialmente relevante. Ángel de la Fuente, que es el director ejecutivo de FEDEA de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada. Gracias por estar con nosotros. A vosotros. Como siempre que les llamamos, por otra parte. Un fuerte abrazo. Gracias.